Este gobierno trabaja para garantizar entornos de seguridad y recuperar los efectivos perdidos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En la provincia de Ciudad Real, la plantilla de la Guardia Civil en 2011, cuando comenzó a gobernar el Partido Popular, era de 1.203 efectivos disponibles. A finales de junio de 2018, cuando dejó el Gobierno el Partido Popular, era de 1.135. A partir de ese momento, el Gobierno del Partido Socialista ha trabajado para recuperar los efectivos perdidos. Y en octubre de 2021, en la provincia de Ciudad Real, prácticamente habíamos recuperado los perdidos desde 2011. En la misma línea, los efectivos disponibles del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Ciudad Real, en 2011, eran de 464, cuando empezó a gobernar el Partido Popular. A finales de junio de 2018, cuando dejó el Gobierno, eran 364, 100 efectivos menos, es decir, un 21,5% menos de efectivos, cuando dejó de gobernar el Partido Popular. El Gobierno del Partido Socialista trabajó para recuperar dichos efectivos y, en octubre de 2021, en la provincia de Ciudad Real, había 469 efectivos disponibles. Se habían recuperado los efectivos perdidos desde 2011 y habían aumentado. El Gobierno del Partido Socialista trabaja siempre para cuidar a los ciudadanos en su entorno y asegurarles la seguridad que necesitan.